Mientras en España el dictador Francisco Franco seguía en el poder, otro personaje particular se convirtió en el dueño de las portadas de los diarios entre mediados de los 60 y principios de los 70. Manuel Delgado Villegas, más conocido como el arropiero, tiene el triste título de ser el peor asesino en serie de la historia de España, que además de asesinar, en algunos casos practicó la necrofilia con sus víctimas. Hay que hacer constar que las condiciones que en él se dan hacen del arropiero un caso extremadamente singular. Manuel fue sometido a todo tipo de experimentos. La razón es que era portador de una anomalía genética que le hacía contar con una trisomía que más adelante explicaremos. Los científicos lo usaron como conejillo de indias para corroborar la teoría de que este síndrome era indicativo, entre otras cosas, de una agresividad extrema. Un asesino especial, una persona diferente, el arropiero. Esta es su historia. Bienvenidos a la Gruta del Crimen. Como suele pasar en estos casos, Manuel no tuvo una infancia fácil. Vino al mundo supuestamente el 25 de enero de 1943, en Sevilla. Su madre, Josefa, de 24 años, muere durante el parto, situación que condenó a Manuel y a su hermana Joaquina a una vida de precariedad tanto material como afectiva. España estaba sumida en plena posguerra y era época de hambre y calamidad. El padre de Manuel se ganaba la vida haciendo y vendiendo arropes, un dulce hecho a base de higos o calabaza que se solía vender de forma ambulante en aquella época. Los primeros años de Manuel consistieron en acompañar a su padre, ya que en verano vendían arropes y en invierno se dedicaban a la chatarra. Mientras tanto, el padre educaba a Manuel y a su hermana a base de golpes. Más tarde, los mandó a vivir con su abuela materna a un barrio de migrantes andaluces en Mataró, Cataluña, porque no tenía dinero para mantenerlos. Y él se fue al puerto de Santa María, donde se casaría de nuevo. Abandonado por su padre, Manuel tuvo que vivir entre palizas y amenazas. Creció en un entorno hostil que creó el clima adecuado para la gestación de un asesino en potencia. Siempre se sintió marginado por su dislesia y tartamudez, que le impidió aprender a leer y a escribir y daba apariencia de deficiente mental. En 1961, ya con 18 años, Manuel se alistó a la Legión Española. Una fuerza militar donde no solían pedir muchos requisitos para alistarse y donde tenía la posibilidad de hacer carrera militar y alejarse de la calle. Pero su estancia en la Legión no duró mucho. Existen dos versiones de esta razón. La primera defiende que empezó a consumir marihuana, por lo que fue ingresado en un centro de desintoxicación y al sufrir supuestos ataques epilépticos, fue declarado no apto para el servicio militar. La segunda versión es mucho más simple. Fue Manuel quien desertó de la Legión. Estuvo poco tiempo, pero le supo sacar partido a esta breve estancia. En la Legión fue donde aprendió a pelear y a dar un golpe de gracia llamado Golondrina, que posteriormente la prensa lo bautizó como el golpe del legionario. Este consistía en dar un golpe seco en la garganta, con el canto de la mano, que luego utilizaría y que en algunas ocasiones era mortal. Y se hacía pasar por muerte por asfixia o incluso por causas naturales. Lo cierto es que desertó del cuerpo y emigró a Italia, Francia y algunas ciudades del territorio español, donde se dedicaba a mendigar. Era bisexual y adoptó la promiscuidad como forma de vida, llegando a tener cierta fama en ambientes homosexuales y de prostitución, debido a que sufría de anaspermatismo, que es lo mismo que ausencia de eyaculación. Situación que le reportó muy buenos dividendos, ya que podía mantener relaciones sexuales durante horas y no alcanzaba el orgasmo, algo que se valoraba mucho en ese mundo. Fue detenido en numerosas ocasiones gracias a la Ley de Vagos y Maleantes, más tarde conocida como Ley de Peligrosidad Social, pero nunca pisó la cárcel. Siempre era ingresado en centros psiquiátricos debido a sus supuestos ataques epilépticos. Uno de sus sellos era el bigote imitando al de Cantinflas, puesto que era un gran seguidor del artista mexicano. Nadie presagiaba que aquel hombre, de aspecto tosco y de personalidad limitada, pudiese matar siquiera una mosca. Diez años pasaron desde que dejó la Legión, en 1961, hasta que fue detenido por primera vez como sospechoso. Era enero de 1971. El proceso que condujo a la detención del arropiero comenzó con una muerte supuestamente accidental. La Brigada del Puerto, a la que pertenecía Salvador Ortega, investigaba la desaparición de Francisco Marín. Un chaval tímido, retraído y con fama de homosexual, lo que en aquella época no estaba bien visto. Llevaba días sin aparecer por casa, y al final encontraron su cadáver flotando en el Guadalete. El propio inspector dijo en alguna ocasión que pidió permiso para estar presente en la autopsia. El forense lo abrió, tocó aquí y allá, y concluyó que había muerto por asfixia por sumersión. Él no se lo creyó, ya que el cadáver aparentaba tener cavidades rotas. Y entonces el forense admitió, un poco avergonzado, que en realidad no era forense. Se trataba del médico de guardia de la Marina. Entonces le pidió permiso al juez para que la autopsia le hiciera un especialista. Ese especialista fue Luis Frontela, catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Sevilla. Cuando le abrió las cavidades superiores, buscando restos, y llegó a la tráquea, se encontró con un destrozo brutal. Frontela lo tuvo claro desde el principio. Esto había sido un asesinato y no un accidente. Además dijo, el que ha hecho esto sabe matar, ha matado y seguirá matando. Mientras se seguía investigando la muerte de Francisco, fue cuando desapareció Antonia Rodríguez Relinque, más conocida por sus vecinos como Toñi la Tonta. Cuando esta desapareció, su hermano gritaba por las calles que su cuñado había matado a su hermana, pero no lo creyeron. A Manuel le arrestaron más tarde, porque estaba en el círculo de amistades de las dos víctimas, pero lo soltaron pronto. Cuenta Ortega que pensaban que era medio tonto, no parecía un asesino. Sin embargo, un policía municipal les avisó de que habían visto dándole guantazos a la Toñi el mismo día de su desaparición. Entonces volvieron a detenerlo. Manuel no confesaba, y además tenía de coartada una entrada de cine del día que desapareció la Toñi. Pero Salvador Ortega, que era gran aficionado al cine, le preguntó de qué trataba la película. Manuel no tenía ni idea, y después de tanto presionarlo y de siete largas horas de interrogatorio, confesó todo. No solo se adjudicó la muerte de la Toñi, una mujer con cierta minusvalía psíquica que solía mantener relaciones sexuales con camioneros que estaban de paso por el puerto de Santa María, a la que él consideraba su novia. Según su propia declaración, fue un paraje cercano a la población del puerto de Santa María, donde, mientras hacían el amor, discutieron por qué ella le solicitó algo que a él le daba asco. Ella se lo recriminó, diciéndole que él no era hombre, y que otros sí se lo habían hecho. Enfureció tanto a Manuel, que la estranguló con sus propios leotardos. Según dijo a los investigadores, acudió al lugar de los hechos todos los días, a mantener relaciones sexuales con el cadáver hasta que fue detenido. Ya que si podía tener sexo con ella en vida, ¿por qué no iba a poder tenerlo una vez muerta? Siguiendo con el interrogatorio y en un acto de vanidad, se autoinculpó también de la muerte de Francisco Marín y de otros 42 crímenes más, lo que sumaban un total de 44. Más tarde, ya en el psiquiátrico de Carabanchel, se inculpó de otros cuatro asesinatos ya en presencia de su abogado, lo que hacía un total de 48. Al principio, sus interrogadores pensaron que fantaseaba, pero la cantidad de datos y pruebas que aportó les llegó a darse cuenta de que estaban delante de un auténtico asesino en serie. La larga investigación posterior probaría como verosímiles 22 de esos homicidios, y pronto se extendió su siniestra fama. El diario de Cádiz, un periódico local, le empezó a llamar el estrangulador del puerto, pero ante las quejas del alcalde por la mala fama que este nombre pudiera reportar a la ciudad, se le acabó bautizando como el arropiero. Su apodo definitivo se tomó de la profesión de su padre, que vendía los dulces arropes, un dulce nombre para un personaje con tan amarga trayectoria. Manuel acompañó en 1971 al equipo dirigido por Salvador Ortega y Conrado Gallego, juez de Cádiz, que se asombraron por la precisión con que Manuel recordaba todos los detalles. Durante todo el viaje reinó en el grupo un ambiente de sorprendente y espontánea camaradería, en el que Manuel se permitía incluso bromear con los agentes. También lo llevaban de compras, al parque de atracciones, en definitiva, todo lo que él pedía. Ortega dijo en alguna ocasión que eran amigos por conveniencia. Tenían que hacerlo sentir cómodo, para que les contara todo lo que a ellos les interesaba. Además, fue el primer preso que viejó un avión por todo el territorio para reconstruir sus tremendos crímenes. En una ocasión, Salvador le comentó que en la radio habían hablado sobre un mexicano que había matado a más de 50 personas. Manuel se quedó pensativo. Se dirigió al inspector jefe y le susurró al oído. Jefe, déjeme libre 48 horas, por favor. Le juro que no me escapo. Déjeme dos días y después yo me entrego. No puedo permitir que un mexicano mate más gente que yo. El primer asesinato lo cometió el 21 de enero de 1964, pocos días antes de cumplir los 21 años. Se encontraba vagabundeando por la playa de Lloraf, en Garraf, Barcelona. Manuel vio a un hombre durmiendo, cogió una piedra y le machacó la cabeza, robándole la cartera y el reloj. El hombre se llamaba Adolfo Folch Muntaner y tenía 49 años. Cuando le preguntaron el motivo, respondió que lo mató por pena, que vio a un hombre desgraciado al que no querían en ningún sitio y que para qué iba a estar en este mundo, así que lo mató. Durante la reconstrucción del crimen realizada por la comisión judicial, llegó a reconocer incluso la piedra con la que mató a Adolfo, entre las que había allí presentes. Su segundo asesinato confeso ocurrió tres años después en la isla de Ibiza. Se trataba de una joven estudiante francesa de 21 años llamada Margaret Hélène Bourdieu. La joven había llegado a la isla para hacer turismo. Ya en ella conoció un norteamericano llamado Jules Morton, con el cual pasó una noche de fiesta en la discoteca Lolas. Después se desplazaron a Camp Lanes, a una casa abandonada que Jules ya conocía. Con una guitarra y algo más de drogas siguieron la fiesta por su cuenta. En un momento de la noche, mientras ya dormían, Jules se despertó al oír un ruido en el exterior, cometiendo el error de salir a investigar y dejando la puerta abierta. Una vez fuera, decidió volver a su apartamento y se marchó sin despedirse. Momento que aprovechó nuestro protagonista que se encontraba en la isla merodeando por la zona en busca de alguna casa que le fuera fácil entrar a robar algo. Vio a Margaret por la ventana durmiendo desnuda y entró para acabar aprovechándose de la joven. La despertó, forcejeó con ella para terminar violándola y asfixiándola con una almohada, tras darle una apuñalada en la espalda con un astilete. Abandonó el lugar con 8.000 pesetas, unos 50 euros, una cadena de oro y 100 francos, alrededor de 15 euros. Este hecho causó un gran impacto en la isla, como demuestra que casi 60 años después aún se recuerda. El norteamericano Jules pasó más de un año en prisión hasta que salió al juicio. Se habla que su familia era muy influyente y consiguieron demostrar que Margaret murió de una parada cardiorespiratoria producida por las altas dosis de estupefacientes que había consumido, ya que el forense fue incapaz de determinar que hubiera muerto por asfixia con una almohada y que las heridas de la espalda no eran mortales. El caso se cerró hasta que tres años y medio después Manuel Delgado se atribuyó el asesinato. El tercer asesinato se produjo en 1968. Venancio Hernández Carrasco tuvo la mala fortuna de cruzarse con Manuel cuando iba a trabajar a una de sus propiedades, cerca del río Tajuña, en Chinchón. Este le pidió comida y Venancio le contestó que se buscara trabajo, cosa que irritó al arropiero que utilizando la técnica aprendida de la legión lo asesinó y lo arrojó al río. Hasta que el arropiero confesó la muerte de Venancio hacía tres años, ésta había pasado por accidente y ahogamiento. Casi un año después, en Barcelona, conoció a Ramón Estrada Saladich, dueño de una empresa familiar llamada Muebles de la Fábrica, con el que mantenía relaciones sexuales a cambio de dinero. El 5 de abril de 1969, tras mantener relaciones, Ramón se negó a pagarle el precio acordado, aduciendo que no tenía suficiente. Forcejeando, Manuel vio que su cartera contenía varios billetes de mil pesetas. Entonces, le asestó su golpe mortal. Lo quedó inconsciente, y cuando se estaba recuperando, cogió una silla, rompió una de las patas, golpeándole en la cabeza y marchándose de inmediato, pensando que ya había muerto. Ramón fue encontrado aún con vida por una de sus trabajadoras a la mañana siguiente, pero murió esa misma mañana ya en el hospital. En la práctica de los hechos, cabe señalar que Ramón solicitó a Manuel que le introdujera uno de los dedos en el ano. Dedo que este tenía vendado, y cuando finalizó la introducción, al sacarlo, dejó la venda en el interior de la vía rectal. En las manifestaciones de Manuel sobre los hechos, el que quedara el vendaje en el interior le pareció jocoso, y se burlaba de ello. En los datos de la autosia, se detalla y describe la presencia de una especie de gas o venda en la ampolla rectal. Cuando asesinó a Estrada Saladich, cruzó la frontera con Francia. Él sabía que Ramón era un pez gordo. Sabía que la policía española se volcaría en el caso. Así que se fue a París. Se presentó en el consulado español e informó de que llevaba tres meses en el país buscando trabajo. El embajador hizo constar oficialmente el dato en un informe que remitió a la policía francesa. Tres meses, con lo cual, cuando se intentó cuadrar el asesinato de Saladich con su recorrido por toda España, no encajaba las fechas. Hasta que se encontró un registro de un hospital. Manuel había vendido sangre para sacar dinero en Mataró. Eso lo situaba en la zona cuando ocurrió el crimen. A pesar de que finalmente no le saliera, fue una jugada maestra. De los siete asesinatos comprobados, el quinto fue el que más sobrecogió a la opinión pública. Su víctima fue Anastasia Borrella Moreno, una mujer de 68 años que trabajaba en la cocina del bar Iruru en Mataró. El 23 de noviembre de 1969, Manuel se despertó con ganas de tener relaciones con una mujer. Ya en la calle, al cruzarse con Anastasia, le preguntó si quería acostarse con él. A lo que la mujer indignada le amenazó con avisar a la policía. La respuesta enfadó tanto a Manuel que la mató propinándole unos golpes en la cabeza con un ladrillo. Lanzó el cuerpo en torrente cercano al túnel de hierra sirena. Pero al observar desde arriba que el cuerpo aún se veía, bajó a esconderlo mejor. Una vez abajo, se sintió excitado y practicó necrofilia con el cadáver de la anciana todas las noches hasta que unos niños encontraron el cadáver al cuarto día. Más tarde, tras su detención, confesó que veía a la pobre anciana de 41 kilos como una chavala exuberante de 19 años. Llegó a inculparse de varios crímenes en la ciudad de Marsella, donde al parecer dio muerte a varias personas a tiros de metralleta tras encapricharse de una chica. También en París afirma haber matado a una mujer en las cercanías del Sena. Lo que, dada la nula colaboración oficial franco-española en materia policial en aquel entonces, llevó a iniciar contacto de manera extraoficial para intentar averiguar la veracidad de los hechos. Sin embargo, pese a los detalles facilitados por el propio Manuel Delgado, no fue posible la comprobación total de los hechos, ya que en aquellos momentos en Francia hubo varios sucesos de características similares a los relatados por el propio arropiero. También llega a afirmar haber asesinado en Roma a la dueña de una pensión y a su sobrina con similar resultado. Su historial exterminador se concretó finalmente en 7 muertes probadas, 15 investigadas no resueltas y 26 confesadas no investigadas. La mayoría quedaron sin demostrar, en parte por la complejidad que suponía la necesidad de la colaboración de policías internacionales para poder aclarar muchas de ellas, y por los limitados medios científicos de la época. También fue el primer delincuente en España catalogado como portador del cromosoma XII, una trisomía sexual por la que el sujeto está dotado de un cromosoma Y adicional, llegando así a tener un total de 47, uno más que las personas normales. Esta anomalía, compartida por criminales como el estrangulador de Boston, era conocida por la medicina de la época como el cromosoma Lombroso o cromosoma criminal, siguiendo las teorías del criminólogo italiano Cesare Lombroso, el cual consideraba que los impulsos asesinos eran algo innato. Los estudios actuales han rebatido sus conclusiones, aceptando que tal trastorno puede llevar entre otras cosas al desarrollo de una mayor agresividad, pero que no tiene por qué concretarse en impulsos homicidas. Su caso llamó la atención de numerosos psiquiatras y especialistas, que le visitaban y analizaban con frecuencia en su lugar de internamiento. Pasarían más de 20 años en diferentes instituciones psiquiátricas y penitenciarias. Desde 1978 hasta el desmantelamiento del centro, estuvo internado en el hospital psiquiátrico de Carabanchel, en Madrid, por aquel entonces el único centro para enfermos mentales acusados de homicidio, donde vivía completamente aislado y seguía siendo difícil de controlar. Aquí intentó estrangular a un joven alemán condenado por el crimen ritual de Tenerife y violar a una asistenta social. Durante su larga reclusión fue sometido a todo tipo de terapias y tratamientos, como los electroshock, las camisas de fuerza, las cadenas, las pastillas, que poco a poco le fueron degradando física y mentalmente, hasta provocarle un envejecimiento prematuro agravado por el consumo compulsivo de tabaco. Su aspecto físico cambió hasta parecerse al aldún anciano, con el cabello encanecido y una barba que le valió el apodo de Robinson Crusoe. En Carabanchel entabló también amistad con José Antonio Rodríguez Vega, el asesino de ancianas, con el que presumía de sus logros criminales. En 1988 se le traslada a Foncalet, Alicante, donde su único contacto con el exterior serían las visitas de su hermana Joaquina dos veces al año. Con la reforma del Código Penal español, la Audiencia Nacional declara la sentencia de 1978 incompatible con el sistema de garantías de derechos fundamentales de la Constitución. Tras un complejo procedimiento burocrático iniciado por el abogado Rodríguez Menéndez, los médicos forenses y psiquiatras le declararon no apto para ser juzgado, debido a tener perturbadas sus facultades mentales. Según la jurisdicción española, a un enfermo mental no se le podía imponer una pena, sino una medida de seguridad como un internamiento indeterminado en el tiempo en función de la evolución de su enfermedad, lo que determinarían los médicos, pero debía ser ratificado por un juez. De esta forma se le aplicó el régimen abierto y quedó prácticamente liberado en 1998, cuando se le traslada a un sanatorio mental en Santa Coloma de Gramanet, un centro sin barrotes y del que podía salir, por lo que vagabundeará entre Barcelona y Mataró, donde residía su hermana, hasta que dos meses después muere de un fallo cardíaco por insuficiencia respiratoria, producto de una enfermedad pulmonar, el 2 de febrero de 1998 a los 55 años en el hospital de Canruti, en Badalona. El arropiero dejaba esta vida inadvertido, todavía con muchos asesinatos sin esclarecer, por algunos de los cuales había gente en prisión, y con la duda de si en este breve periodo de libertad había vuelto a asesinar. Manuel Delgado Villegas era un asesino puro. Puede que sus primeros asesinatos fueran fruto de la necesidad para conseguir dinero, comida o alojamiento, pero pronto empezó a matar por simple vanidad, para aumentar su número de víctimas. El arropiero fue un asesino que reunió una cantidad de peculiaridades increíbles. Fue una persona que mataba por impulsos sexuales, por robar, porque alguien le había mirado mal. Tenía unas pulsiones violentas dominadas por diferentes aspectos. Todas estas características le convirtieron en un criminal especial. La mayoría de asesinos siempre suele matar en base a un mismo patrón o motivo. No era este el caso de Manuel. Además, tenía la capacidad de asesinar con unos grados de violencia impresionantes, o hacerlo de forma sumamente sutil. Un ejecutor nada sistemático, que actuaba muchas veces de forma impulsiva y aleatoria, lo que hacía muy difícil seguirle la pista. Su personalidad era la de un auténtico psicópata, narcisista y egocéntrico, con una tendencia a fabular y mentir que hacía que sus declaraciones fueran muchas veces contradictorias. De estatura normal, pero de complexión corpulenta y atlética, sus ojos azul frío y su aspecto camaleónico. Su actitud solía ser cerrada y distante. Aunque los que le conocieron, incluidos los agentes que lo custodiaron en el viaje de reconstrucción, le consideraban una persona muy divertida. Manuel poseía una larga lista de patologías. Trastorno antisocial de la personalidad, epilepsia, esquizofrenia paranoide, alcoholismo, toxicomanía, delirio megalomaniaco, desorientación tempo espacial, fuerte tendencia al autismo y aislarse del mundo exterior. Por no hablar de sus parafilias, siendo la más recurrente la de su inclinación por la necrofilia. No mostraba el menor arrepentimiento por sus crímenes y los describía sin expresar la menor emoción, incluso jactándose de ellos. Su primer abogado defensor de oficio, Juan Antonio Roqueta, dijo en su día que si salía en libertad no tardaría en aparecer a las pocas horas cuatro o cinco cada vez, y añadía que podía pasar de la calma más absoluta a matar si se le negaba un cigarrillo. En la única entrevista que concedió a la televisión, el arropiero concluía con esta palabra. Todo lo que estamos viviendo es un sueño. Un sueño sobre una pesadilla. Y cuando este sueño se acabe, seremos cenita.